Ana Rosa Quintana es una de las figuras más queridas y admiradas de la pantalla chica. Es por eso que, cuando se supo que se alejaría de sus compromisos laborales para dedicarse de lleno a su salud, toda la opinión pública se conmocionó. La decisión era lógica dado que tenía que luchar contra un cáncer y eso le demandaría toda su atención. En ese contexto, Patricia Pardo se convirtió en su persona de mayor confianza. Patricia Pardo se ha puesto al frente del segmento que normalmente lidera Ana Rosa Quintana, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Muy consciente de que su trabajo derivaría en el mantenimiento del éxito o en la debacle, la comunicadora se comprometió al 100% con su labor y los efectos ya han comenzado a notarse. Hace algunas semanas, Patricia Pardo fue galardonada con el premio Antena de Plata, justamente por la tarea que viene desempeñando en el segmento de la madrileña. Al recibir la estatuilla se mostró muy emocionada, agradeció a las mujeres más importantes de su vida y también le hizo un guiño a Cristian Gálvez al asegurar que está en uno de los momentos más felices de su vida. Pero los agradecimientos no terminaron allí. En adjunto puede apreciarse el audio del momento en el que Patricia Pardo se refirió a la ausencia de su mentora. Allí quedó claro cuán importante es Ana Rosa Quintana para ella, no sólo por haberle dado la confianza de timonear el segmento, sino por la gran cantidad de conocimientos basados en la experiencia que le ha aportado a lo largo de los años. Ana Rosa es fundamental en la grilla televisiva y, si en algún momento lo duda, debería escuchar a quienes la rodean.